Crece la ofensiva contra la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Ahora, Renovación Nacional se sumó a denuncias por facturas irregulares, presuntamente de su campaña presidencial. Los diputados Gonzalo Fuenzalida y Alejandro Santana dijeron que se presume un posible fraude tributario. Hemos llegado a interponer una denuncia a la autoridad administrativa, al Servicio Impuesto Interno, por antecedentes que hemos recibido como diputados de Renovación Nacional, porque aquí los chilenos son todos iguales ante la ley. Los antecedentes se dicen en relación con la Presidenta de la República y nuestra obligación es entregarla a quien corresponde. Con esto que ha demostrado que urge una mayor transparencia en el gasto de las campañas políticas. Y por eso, también desde la bancaria de Renovación Nacional vamos a hacer nuestro trabajo en el Congreso como corresponde para poder tener una ley que sea más transparente respecto al financiamiento de las campañas políticas, tanto en la recaudación como en la rendición. Porque aquí lo que también se está poniendo en duda es el visto bueno que dio el CERVEL al rendimiento de la campaña de la hoy Presidenta, Mr. Bachelet. Estamos hablando de una cosa muy sospechosa y extraña, que tiene que ver no solamente con la preparación profesional que tiene la señora Mariela Fernández, sino que también el monto de las facturas, que son más de 290 millones de pesos. En estas facturas, además, que corresponderían también a un domicilio, que es muy sospechoso con respecto a lo que puede ser vinculado a una campaña presidencial de la Presidenta Michelle Bachelet, pues se dice que son asesorías creativas y comunicacionales. Cuando el domicilio que consta en Vía Seca 930 de la Municipalidad de Ñuñoa, el registro que tiene es que es un taller casero confeccionado de prendas de vestir. Creemos que eso realmente es un antecedente válido y que efectivamente nos demuestra que aquí hay que investigar. Son tres facturas que están atendidas en un orden correlacionado para la campaña de Michelle Bachelet y que tienen una asesoría distinta a la que correspondería el domicilio de la factura. Nosotros sabemos que el marido de esta persona sí prestó servicios, pero no ella. Y por lo cual presumiblemente nosotros creemos que puede ser una factura con lo que el servicio cataloga como ideológicamente falsa. Es decir, se hace una factura pero el servicio no se presta. Y eso de alguna manera es un delito chubutario. Nosotros creemos que esta factura, que es la número 010203, o sea, no es una factura que se dieron muchas facturas anteriormente, sino que es la primera factura de una persona que es cónyuge de un publicista. Pero ella no es publicista, no se dedica a la asesoría de marketing y está facturando 240 millones de pesos, que creemos que es una cifra bastante alta para una persona que no se dedica al marketing, no se dedica a la asesoría comunicacional. Gracias.